En un monumental lleno, sin Ángel Di María, sin Leo Messi, el último lesionado, el primero recibiendo una despedida memorable, la Argentina le ha ganado por 3 a 0 a Chile y continúa con el ritmo con el que dejaba las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo. Un placer saludarles con José, con Barak, con Sergio, hablaremos del triunfo de esta selección argentina, la máquina de Scaloni que por ahora de derrota solo conoce una, la eliminatoria, el único que le ha sabido ganar un partido es el seleccionado uruguayo de Marcelo Bielsa, apenas una derrota en los últimos 27 compromisos, apenas un gol en contra en los últimos 7 partidos ha recibido este equipo argentino. José, la selección argentina con mucha emotividad arranca este partido por esa despedida Ángel Di María y lo termina ganando, creo que con un poco más de preocupación que el margen que al final dejó el resultado final. Fernando, un abrazo para usted, para Barak y para Sergio. Sí, coincido porque el primer tiempo de Chile fue muy bueno, por lo menos dentro de sus posibilidades pudo contener a Argentina una selección que presentaba el título de Copa América ante su afición. Es una selección histórica, campeones de Copa América, Mundial y Copa América, algo que recientemente hizo España pero en Europa, una selección que juega con muchísima confianza, que jugó para darle esa despedida más que merecida a Ángel Di María, que es una selección que nos está demostrando que sabe jugar sin Leo Messi, un equipo que tiene automatismos. Usted recién repasaba esas estadísticas brutales, es un equipo que sabe a lo que juega y para mí su principal virtud es la solidez defensiva, un equipo muy bien trabajado, un equipo que sabe cómo achicar, que sabe cómo recuperar la pelota y después con el balón es muy agresivo, ataca con mucha gente. ETS 3-5-2 por momento se convierte en un 3-4-3, es una selección que tiene muchísimas variantes. Ante la lesión de Leo Messi finalmente pudimos ver a Julián Álvarez y a Lautaro Martínez y quedó muy claro que pueden coincidir en la cancha, se entendieron muy bien. También McAllister está cobrando un protagonismo importante en la selección de Argentina, quizá ya lo tenía, pero ahora ante la ausencia de Messi, ya Di María retirado, uno empieza a prestarle atención a este tipo de jugadores que la verdad marcan la diferencia. Y también hay que decirlo Fer, una selección chilena que está carente de jerarquía, que le falta talento, se lesionó Claudio Bravo, perdón, se despidió Claudio Bravo, se lesionó a Alexis Sánchez, Diego Valdés estaba lesionado, el Tigre Gareca no convocó ni a Gary Midel ni a Arturo Vidal, y cuando veíamos el once, poca jerarquía, quizás Edu Vargas que está teniendo un buen paso en el Brasileirao, pero después es una selección a la cual le está costando esa transición. Al final de cuentas me parece que el triunfo es merecido, quizás el 3-0 es demasiado largo para el trámite del partido, pero un triunfo más que merecido para los de Lionel Escalón. 43 días después de conseguir el título de la Copa América en Miami, Barak, este equipo llega y se impone desde la personalidad, quizás le ha costado generar la diferencia en el marcador, pero ciertamente es el equipo que lleva adelante con protagonismo el partido, sufre por una pelota en el poste de Catalán, muy cerca del final de la primera mitad, de sufrimientos muy pocos, después lo que tuvo el Dibu Martínez, generar creo la diferencia es lo que le toma tiempo, merecerla quizás no. Sí, y es un patrón que hemos observado desde hace tiempo, ¿no? En realidad a esta selección argentina le cuesta arrancar, no se desespera, porque la experiencia le dicta que ya llegará su momento, y que el asunto importante es no irse abajo 0-1, y es rarísimo, pero muy raro, tendríamos que hacer muchísima memoria para recordar los partidos en los que Argentina ha estado 0-1, ¿no? Y al rival es muy largo, muy muy largo, en cualquier contexto, competición oficial, partido amistoso, delineatoria, Copa América, el cedo tiempo es muy largo para el rival de Argentina, las comparaciones a veces entre los equipos tops son inevitables, dentro de las diferencias que hay en el nivel de club y el nivel de selección, es muy como el Real Madrid es la selección argentina, ¿no? Por ahí, en los primeros tiempos te deja la sensación de que no va hacia ningún lado, y en el segundo tiempo te machaca. Lo que es increíble desde mi punto de vista de la selección argentina y de la inercia que ha conseguido con Scaloni, es que tú ves los rendimientos individuales de sus jugadores a nivel de club, y te sigues preguntando cómo brillan tanto en selección argentina. Acuña, Molina, ingresado el cambio Dybala, Lochelso, inclusive Lisandro Martínez o Enzo Fernández, con sus realidades bastante duras del día a día en el Manchester United y en el Chelsea, hay muchos jugadores que uno los ve a nivel de club y son otra cosa, ¿no? Porque han encontrado la dinámica en una selección argentina donde muestran lo buenos jugadores que son y lo complementarios que son, y ahora, en un momento clave, sí, contra Chile, que está en un momento, como bien señala José, muy, muy bajo, pero en casa, después de haber ganado la Copa América, sabemos que siempre hay una relajación, que los puntos ahora mismo en la alineatoria son menos importantes que nunca por el contexto de esta, y sin embargo Argentina va y hace lo que sabe mejor hacer, que es ganar y sufrir muy poco, sufrir realmente muy, muy poco. Me extrañó que José no interviniera en el momento en el que dijiste que la selección argentina es muy raro que se vea 1-0 abajo, porque la última vez que se vio 1-0 abajo contra Guatemala en un amistoso, con la propia puerta de licha. Sergio, si viene alguien de, vamos a poner otro planeta, de Saturno, no sabemos si hay vida en Saturno, creemos que hay más vida en Marte por este tema de los marcianos, pero te iba a decir, si viene alguien de Marte, venía el chiste. Si viene alguien de Saturno y de repente pregunta, a ver, explíqueme, ¿cómo es este, cómo es que este técnico, Scaloni de la selección que es campeona del mundo de este deporte que ustedes llaman popular, como es el fútbol, ¿cómo es este técnico? ¿Cuáles son sus grandes virtudes? ¿Se puede resumir en las virtudes del liderazgo, la capacidad de gestión de Scaloni? ¿Para qué puede hablarle a este personaje de Saturno? Eso. Buen tema, Fer. Yo lo explicaría a partir de que entonces en este deporte importa mucho más el grupo lo fuerte que pueda ser del vestidor hacia afuera, partiendo del vestidor hacia la cancha, y no tanto la experiencia que pueda o no tener un entrenador. Esta sería mi manera de explicarle a quien venga acá, al planeta Tierra, lo que ha conseguido Scaloni, joven, con poca experiencia. Cuando llegó a la selección argentina, no parecía que tenía las credenciales, no merecía en el papel la oportunidad. Pero está claro que ayer, por ejemplo, partiendo de lo que tiene y lo fuerte que se puede volver también en casa, el nivel que toman sus futbolistas, a diferencia de lo que hacen en clubes a lo que hacen en selección, tiene para mí todo que ver con Scaloni y este como orgullo que les ha transmitido, la manera en la que tienden a representar a su selección, y además con un técnico muy joven, ahora que se retira Di María y dice soy un hincha más, ahora que Messi no está y eventualmente ya no estará más, porque se retirará, el futuro luce muy brillante para esta selección argentina de la mano de Scaloni. Yo veo ayer como de principio a fin, más allá de ese cabezazo de Matías Catalán al poste, todo lo demás es Argentina poniendo contra las cuerdas a Chile, teniendo más la pelota, generando más oportunidades, generando las más claras, un futuro muy brillante y para mí esa es la conclusión principal. Argentina hoy ya es mejor sin Messi que con Messi y se ha confirmado, no necesitan más a Messi, que va a estar seguramente, que si quiere jugar el Mundial hablará con la AFA, con Scaloni, con la MLS, con el Inter Miami, para que manejen sus cargas y si él quiere llegar hasta el 2026, lo hará y se merece, se ha ganado esa oportunidad y ese respeto, pero esta selección argentina ya no necesita ni a Di María, ni a Messi. A ver, con eso quiero ir con José, rápido, José Ibarak, ¿hay argumentos para pensar que Argentina no necesita a Messi? Bueno, si tomamos como referencia la final de Copa América, Sergio tiene razón, cuando Messi se lesiona e ingresa a Nico González, Argentina presionó más, Argentina corrió más, lo que pasa que decir que Argentina no necesita a Messi también es complicado aseverarlo, porque Messi puede marcar la diferencia con una pelota parada, con un pase, es un futbolista que no necesita gravitar a lo largo de 90 minutos para definir un partido. Bueno, en Catar, en Catar, Sergio, o sea, Argentina es campeón del mundo gracias a Messi, usted saca a Messi de esa ecuación y Argentina quizás se quedaba nuevamente en la ronda de cortos de final. Hace dos años, hermano. Pero a ver, en la jornada uno, déjenme saber si me equivoco, en la jornada uno de esta eliminatoria contra Ecuador, tiro libre de Messi, gol, tres puntos, uno cero, ¿fue así? Sí. Yo creo que veo recientemente en aseverar que la importancia de Messi que reduce, no es necesario, ¿no? por supuesto que es una pibula. Y por eso digo que si quiere estar en el Mundial y encuentran la forma y él llega físicamente sano, suficientemente fuerte, etcétera, merece estar. Pero lo que yo vi ayer es, están bien y van a estar mejor sin Di María y sin Messi, por más que ellos hayan cargado la selección recientemente. Vamos a escucharle, los goles en realidad cayeron, gol en la segunda mitad, gol de McAllister, el primero, el segundo de Julián Álvarez, un golazo, apenas entraba a la cancha, después Pablo Dybal le marcaba, marcaba su gol, cerca del final del partido, unos 15 minutos, dijo apenas, unos 15 minutos después de haber entrado a la cancha. La estadística jamás dirá que la asistencia del primer gol fue de Lautaro Martínez, pero en realidad sí fue, lo escuchamos al toro. Demuestran que tranquilamente pueden jugar juntos. Bueno, sí, tratamos de dividirnos los trabajos, a veces hacer distintos movimientos para no hacer los mismos, lo trabajamos, lo entrenamos y cada vez que el entrenador disponga a eso, lo trataremos de hacer de la mejor manera y cuando le toque a uno, bueno, el otro esperará en el banco, pero estamos bien, nos llevamos bien adentro, afuera de la cancha y lo importante es que Argentina tenga que ganar y eso. Bueno, ahí está Lautaro Martínez hablando de si pueden jugar o cómo juegan su fútbol y el de Julián Álvarez. Pensando en Barranquilla, Barac, ¿son ellos la dupla de ataque de la selección argentina? Sí, sí, ahí sí y solo analizando, que es una muy buena parte del análisis porque ahora mismo son los dos referentes del fútbol argentino en alta competencia, desde ese punto de vista sí que sobra muy entre comillas Messi, es muy difícil implementar una delantera con ambos donde esté Messi, ¿no? En cambio, si no está Messi, ahí sí Lautaro, que es un gran delantero pero sumamente dependiente, lo mejor Lautaro siempre es al lado de Marcus Turam o de Edin Dzeko o de Romelu Lukaku o en selección de Julián Álvarez, ¿no? Porque con Lionel Messi desgraciadamente no ha habido esa química adecuada que se ha encontrado con otro punto. Lukaku es, Lukaku quiere decir, Lautaro es ideal para jugar con un doble delantero y sabemos que si algo tiene Julián es que se adapta. Julián ponlo solo, ponlo en la banda, ponlo de enganche, ponlo en el área y se adapta muy bien. Ponlo a rematar de derecha y te mete golazos. De izquierda también, ¿no? No tiene ningún problema Julián y creo que es muy complementario de Lautaro y en este sentido, sí, hoy por hoy ante el contexto de la selección argentina y de la ausencia de Messi es hasta fácil, ¿no? Porque no tienes que pensar y qué hago con Messi, ¿no? Simplemente no está y no tienes que sacrificar al goleador de la Copa América a pesar de haber sido suplente y al que sigue siendo el futbolista que uno entiende con mejor proyección que tiene ahora mismo el fútbol argentino que es Julián. ¿Y con esto, José? Sí, sí, coincido. Argentina tiene una fortaleza que es un pool inmenso de futbolistas. la competencia interna es muy férrea. A ver, Lautaro Martínez iba a ser el titular de Argentina en el pasado mundial, pero llegó Julián Álvarez y le terminó ganando el puesto de manera más que merecida. En la pasada Copa América viniendo desde el banco de suplentes, Lautaro Martínez terminó siendo el pichichi de la competencia más importante de América. Es decir, Lautaro no ha sido titular no porque sea malo, los números que tiene con el Inter de Milán, la consistencia, la regularidad son increíbles. Lo que pasa es que está Leo Messi y sabemos que mientras esté Messi el equipo va a ser Messi y diez más y me parece que esa es una de las grandes virtudes de Lionel Scaloni haber entendido de que Argentina no tiene que jugar para Messi sino que Messi tiene que ser una pieza más dentro del colectivo y eso Messi lo termina agradeciendo pero va a ser muy muy complicado como dice Barak que jueguen los dos Julián y Lautaro mientras Messi esté disponible al final de cuentas yo creo que Julián va a seguir siendo el titular más allá de los grandes números de Lautaro porque Julián presiona más Julián corre más cuando Argentina no tiene la pelota ahí sí Messi entiendo que muchos lo señalen como una carga como un jugador intrascendente pero Julián Álvarez justamente puede cubrir esos pocos esfuerzos que hace Messi a la hora de presionar Julián Álvarez tiene esa virtud por eso es el jugador perfecto para el Atlético de Madrid y por eso es el futbolista perfecto para la selección nacional de Argentina mientras esté Leo Messi por los recorridos porque se pone el overall y porque pone sus cualidades al servicio del equipo es tenible el modelo en Barranquilla esta línea de tres y y bueno la sobrepoblación de futbolistas en la mitad de la cancha incluso cuando cuando Julián baja para sumarse a ser uno de ellos cuando la Argentina quiere sacar el balón Sergio va a ser complicado Fer por supuesto sí sí de acuerdo no sería más complicado porque evidentemente la competencia es más grande ahora la selección de Chile tampoco es un gran parámetro aunque los pusieron contra las cuerdas los dominaron y para mí de principio a fin el partido lo tuvieron controlado los argentinos pero lo bien que se defienden y para mí la gran clave también es si necesitan no lo hemos mencionado porque ayer no fue pero si lo necesitan sabemos que el dibu va a aparecer sabemos que Martínez está ahí al fondo y si lo bien que se ha defendido Argentina empieza a no ser suficiente aparecerá la figura de Martínez en algún momento y con tantas individualidades adelante que se hacen muy fuertes también en el conjunto y ahí están los goles y lo repasábamos la pantalla de Lautaro la definición de McAllister después el zurdazo implacable de Julián al travesaño y adentro y Dybala que después viene y liquida el partido con el 3x0 así que sí creo en este conjunto también en el próximo partido de Colombia una selección que estará jugando este día y estaremos hablando de ese partido primero el compromiso que tiene Brasil ante Ecuador en casa pero sin Militao José llegaría Marquinhos a reemplazarle también Pedro se ha caído el equipo de Dorival un partido entre dos equipos que están en la frontera de la clasificación Brasil si no saca todos los puntos disponibles en este partido hay camino por recorrer pero se complica la historia Brasil es hoy día sexto en la tabla Bolivia tiene un partido más pensando en la clasificación Fer con este sistema tan benevolente creo que al final de cuentas a Brasil le va a alcanzar incluso perdiendo contra Ecuador que no creo que sea el caso pero hay a ver hay 10 participantes 6 clasifican de manera directa el séptimo va al repechaje y hay selecciones como Chile Paraguay que nada más han ganado un partido Bolivia recién ayer ganó su segundo cotejo Perú todavía no conoce la victoria en esta eliminatoria al final de cuentas a Brasil le va a alcanzar pero claramente el estándar de Brasil es otro a Brasil le tenemos que exigir que sea protagonista que juegue de mejor manera llegó Dorival Junior y la verdad que en Copa América vimos una mejora sí pero a cuenta gotas esta selección está lejísimos del potencial que tiene van a enfrentar a un Ecuador que tiene un técnico debutante como BKSS o sea Brasil tiene que aprovechar que tienen más tiempo de trabajo que tienen más partidos que en teoría la idea de Dorival Junior el jugador brasileño de a poco la empieza a asimilar pero Fer para mí Brasil perdió una oportunidad histórica tenían la chance de contratar a un técnico como Carlo Ancelotti me parece que ese era el camino porque históricamente Brasil ha marcado la diferencia por la calidad de sus futbolistas pero cuántos entrenadores brasileños salen de Brasil y tienen éxito en el fútbol europeo muy pocos me parece que era un buen momento para buscar algo distinto una selección brasileña que sabemos cuál es la exigencia ganar la Copa del Mundo y cuándo fue la última vez que la ganaron 2002 ya ha pasado muchísimo tiempo Fer por eso habrá que ver cómo le va a Dorival pero yo a esta selección pensando en el estándar y lo que le tenemos que exigir la veo lejísimos para ganarle a Ecuador le va a alcanzar una selección ecuatoriana que decías debuta con con becas al frente Barak Colombia ante Perú en Lima a donde curiosamente Perú no le gana a Colombia por eliminatorias desde 1981 Jerónimo Barbadillo y Julio César Uribe anotadores de los dos goles de aquella selección peruana que era un equipo como para para atender la verdad de historia de época un fútbol fantástico que jugaban era otra otro volumen de otro peso histórico incluso ahora Colombia llega con otra con otra historia con la final de la Copa América Cuesta ante el equipo peruano que ya decían no tiene victorias y además dicen en Perú mismo solo la esperanza les queda sí y la esperanza que se sustenta en esta eliminatoria que realmente lo pone muy difícil para quedar fuera estando ahí Bolivia y el nivel en el que está ahora mismo Chile y Paraguay pues solamente hay que superar esos tres y aspirar un repechaje que también es muy benévolo no solamente es que te metes a repechaje sino que además hay muchísimas posibilidades de que toquen rivales de un nivel ínfimo así que ahí está la esperanza esa es la única esperanza de Perú que sí cuando repasamos curiosamente la última vez que le ganó a Colombia en casa y los nombres de quienes integraban a esa selección tenemos una prueba más del engaño del sofismo que significa decir que solamente se acuerdan de los campeones que solamente los campeones tienen un lugar en la historia y en el recuerdo cuando no aunque no hayamos visto a esa selección Perú de hace ya casi 50 años dejaron huella y es increíble que no hayan podido ganar a Colombia y Colombia ha tenido horas muy bajas en estos 42 años o 43 desde el 81 y ahora llega en un momento altísimo no te voy a decir que es el mejor de su historia porque ha tenido momentos muy altos pues uno de ellos sin ninguna duda más allá de la racha que rompe Argentina en final de Copa América y en tiempo extra Colombia está fuerte es un muy buen momento para ver de qué está hecho porque sabíamos que la racha iba a romperse en algún momento eso es lo que tiene las estadísticas lo importante es analizar qué pasa después si todo sigue igual o si es un partaguas negativo en ese equipo que logró conseguir tantos partidos sin perder y ese es el primer partido el primer partido después de la gran decepción de haber perdido de la forma más dolorosa imaginable el récord de imbatibilidad y yo tengo mucha fe de que esta Colombia sea una extensión de lo que vimos en la Copa América 28 partidos sin derrota fue lo que llegó a sumar la selección colombiana no todos con Néstor López como técnico pero sí arrastrando una enorme o fantástica sinergia ahora tendrá Uruguay en el centenario arrastrar con la nostalgia del despido la salida de uno de sus mejores goleadores y no por ser el máximo goleador no lo vamos a poner en tela de duda pero es que la verdad que hay tanto goleador en Uruguay con el cual se puede poner a disputar si es o no Suárez pide la selección uruguaya y arrastrar con esa nostalgia con la tristeza con el romanticismo que significa la despedida de un crack puede también llevarle problemas al equipo de Bielsa quedar distraído cuando enfrente lo que tienen que superar primero no es tanto la nostalgia de la despedida sino a Paraguay Sergio una selección uruguaya que debería en este marco de despedida de Luis Suárez Fer para mí encontrar la forma de ganar gustar y golear contra Paraguay uno de los peores rivales y los hemos mencionado en estos minutos en el análisis como justo eso un equipo que solo ha podido ganar un partido contra una selección uruguaya que solo ha perdido un duelo en el centenario en la despedida de Suárez que queda ahí en la historia como máximo goleador de su selección sí y segundo máximo goleador en la historia de las eliminatorias de Conmebol solo por debajo de Messi ahí tiene su lugar tiene grandes momentos épicos como aquel en el mundial metiendo la mano en la línea y después encontrando la forma de ver el penal y la clasificación de su selección a la siguiente ronda en Sudáfrica sí se va a una de las leyendas de las máximas figuras y debe ser una fiesta el rival está a modo entiendo que podría ser una distracción pero entendiendo que es un partido oficial la experiencia de Marcelo Bielsa etcétera veo a Uruguay ganando gustando y goleando para despedir a Suárez contra Paraguay y ya con eso nosotros nos despedimos el repaso de las eliminatorias José no le gusta lo que ha dicho Sergio rápido antes de la despedida José porque no te gustó todavía así que estabas gesticulando es que Uruguay tiene cinco suspendidos por lo que pasó en Copa América Paraguay a la hora de defender es un equipo muy férreo yo creo que Uruguay puede ganar pero no veo goleando no los veo ganando con mucha holgura bueno por ahí estaba entonces por eso no le gustaba José se nos quedaba en el camino los suspendidos del equipo uruguayo la despedida de Luis Suárez nosotros nos vamos despidiendo de esto después de un repaso de la eliminatoria sudamericana recuerden nos esperamos aquí en los próximos exclusivos de ESPN Deportes en YouTube ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!